Estamos en Mall Plaza de Espuccio y desde aquí queremos invitarlos a hacer un recorrido por toda la magia de Sirena el musical, los bailes urbanos, absolutamente todo a partir de ahora. ¡Vea! Un mundo submarino que Mall Plaza creó para todos ustedes con este tremendo despliegue. Esta es la magia que conecta a los niños, introducirse dentro de un mundo submarino. Mira, 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 estos son los momentos en que todos volvemos a ser niños. Me encantó, se basaron. Todos se van contagiando de la fuerza del baile. Mira las niñas, están felices. Siguiente paso, quema, quema. Salto, salto, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Mira al amigo cómo baila, cómo le pone, cómo le pone, cómo le pone. Mira, mira, mira. Mira. ¿Vamos a bailar? Ay, malandra, qué mala que eres. Más que una presentación, una verdadera experiencia. La verdad que esto ha sido intenso. Un recorrido lleno de emoción. Señoras y señores, sirena el musical al ritmo del mar. ¡Gracias! ¡Gracias!